Disonata forma parte de una cosmología de exposiciones y actividades que está organizando el Reina Sofía este semestre, que tiene que ver con las relaciones sonido, artes plásticas, tanto históricas como contemporáneas. Está Disonata, hicimos una exposición sobre Concha Jerez, estamos preparando audiosferas sobre prácticas sonoras desde los 80 hasta la actualidad y hay una serie de conciertos que están ocurriendo en estos momentos. La exposición que de algún modo da coherencia a toda esta cosmología es Disonata, que era un proyecto del comisario, coleccionista, artista, editor, etc., que fue Giseren, una figura histórica que estuvo en el centro de todo este campo que se mueve entre el sonido y las artes plásticas, tiene las características de una exposición de autor en el sentido de que es un ensayo, es un ensayo subjetivo de alguien que participó en las actividades del momento, pero que, siendo subjetivo, creo que refleja muy bien todo el momento y lo que significó este movimiento de la relación sonido-artes plásticas desde finales del siglo XIX hasta básicamente los 80, cuando las relaciones o toda la cuestión del arte sonoro cambia. Por desgracia, Giseren falleció en mitad del proyecto. Hemos retomado el proyecto con su viuda a partir de las ideas y el proyecto ya estaba muy avanzado y creo que sí refleja un poco el espíritu y la idea y los contenidos que quería Giseren. Hay una tensión continua a lo largo de toda la modernidad de todo el siglo XX entre la búsqueda, por un lado, de la pureza de las especies estéticas, artísticas, véase sobre todo Grimberg, donde la pintura tenía que ser pictórica, la escultura escultórica, cada ámbito plástico debería tener su autonomía, y el deseo de la hibridación, el deseo de la transdisciplinaridad. Esto fue sobre todo, digamos, tuvo un elemento de ruptura con la música. De hecho, la música desde el XIX y principios del XX con el desarrollo del piano, el desarrollo de las sonatas, se transforma en un arte totalmente autónomo, en un arte casi matemático, en un arte donde parece que no se necesita de las otras prácticas artísticas, casi ni se necesita del espectador, que tiene, como digo, toda su autonomía. No es casualidad que, de algún modo, los surrealistas odiasen la música. Y hay este deseo de romper este elemento autónomo de la música y centrarse en lo sonoro, como algo que es distinto de la música, algo que recupera la vida, algo que recupera la bastardización. Y esto, de algún modo, es lo que recoge esta exposición. Desde los primeros experimentos con Satie, por supuesto, los futuristas, la tensión entre el futurismo italiano y ruso, con esta fantasía sobre la máquina, sobre lo mecánico, como posibilidad de utopía. Y luego, por otro lado, el Dada, con esta voluntad anárquica de romper con todo lo que sea utópico, con todo lo que sea formal, con todo lo que esté, digamos, predirigido. A partir de ahí, hay estas tensiones donde hay también cambios y transformaciones que tienen que ver con la electrónica. El magnetoscopio es un elemento importante, es el hecho de que la voz, de que la grabación es autónoma y que esta autonomía crea unos instrumentos electrónicos o digitales más tarde, que abren todo un campo sonoro que se escapa a la música. Y que al mismo tiempo es un campo sonoro que escapa a la música, pero que también tiene que ver con búsqueda de objetos que no son instrumentos, no son objetos escultóricos. Y, de hecho, hay varias salas en la exposición donde se encuentran estas esculturas, instrumentos musicales o salas donde el elemento sonoro se transforma en un cine, se transforma en un poema. Es este elemento de ruptura el que se da también en algunas de las piezas que tenemos detrás nuestra cuando se busca este deseo de entrar en la vida, este deseo de que los sonidos que nos rodean, de que el día a día se transforme en lo performativo, se transforme en un elemento musical. De ahí que hay una figura central que es Cage, que descubre un tipo de partitura o inventa un tipo de partitura para aquellos que no sabían música, para aquellos como Brecht, como Filiu, que tenemos aquí detrás, que inventan un tipo de notación musical o sonora, entre comillas, que nos lleva más allá de la música. De ahí que en esta exposición hayamos incluido también obras de artistas como Elena Sí, en su Andar Boben, que son primariamente visuales, pero que están basadas en intereses o en notaciones musicales.